Soy Jesús, estudio cuarto de Filología Hispánica y Periodismo. Desde el primero de la carrera siempre me ha interesado mucho la asignatura de radio. Entonces, en el pasado, en el tercero, decidí acercarme a la oficina de carreras profesionales para ver si existía la oportunidad de hacer prácticas en radio, al ser posible en Málaga, que es mi ciudad. Me consiguieron en Onda Cero Málaga, y he estado dos meses, julio y agosto, trabajando en servicios de reacción y de locución de radio. La verdad que ha sido una experiencia formidable, porque toda la parte de Filología me ha aportado esa palabra precisa, la radio es control del tiempo y del sonido. Encontrar una frase más larga para poder rellenar un poco más el hueco o aportarla cuando tenías que hacerlo. También desde el principio, los jefes se interesaron por ese doble perfil que daban, Filología y Periodismo. ¿Por qué? Aparte de todo el acervo cultural que se aprende en la carrera, el dominio sobre el idioma, sobre la locución, sobre cómo vocalizar bien. Ha sido muy interesante. La experiencia ha sido muy recomendable.